¡SNAKE RIVALS! Vale ¡Potenciador! A ver si lo puedo coger antes de que me lo quiten Vale, ¡FANTASMA! No me convence, pero, ¡no está mal! Acabó yo regalado Vamos a darle Un poquito de amor Bueno bueno Ya digo, vamos a ver hasta donde llegamos Como veis, se cambia de serpente Llevo un zorro que me dieron Pero bueno, que como ahora lo tengo así en modo negro Podría ser un lobo, perfectamente Pero no, es un zorro, no nos engañamos Un zorro con alas, nos va a engañar En este juego todas las serpientes tienen sus peculiaridades Están muy guapas, la verdad, nos va a engañar A mí me gusta mucho este juego Casi, 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 pero no Vale, podría haber muerto, menos mal, menos mal Porque sería un vídeo muy corto Porque ya digo, voy a ver, hasta donde llego, hasta donde llegue Cuando me maten, me han matado Vale, potenciador, y venga Perfecto Ha sido sin querer prácticamente, no os voy a engañar Se me va un poquito laqueado Se me está fastidiando un poquitín Eh, mira, ya estamos Vale, este puede encerrarme, mejor que no Vale, corre, 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 corre Bien, estupendo Vale, este es el potenciador que me gusta a mí Vamos a ver si Uf, qué suerte que he tenido La verdad Bueno, no está mal No está mal, no está mal Vale, vale, aquí hay otro potenciador A ver si nos vamos a caer por aquí Y hacerle la shisha Muy bien, hemos hecho la shisha Vale, la super shisha Muy bien, estamos pillando ya un poquito de tamaño A ver si triunfamos este potenciador de luz de Sun y van Bueno, el boom era magnético Tampoco está mal Vale Bueno, bueno, no está mal No estoy muy grande Pero tampoco está nada mal Esperamos que no me la jueguen Vale, un potenciador bueno Vale, sí, potenciador muy bueno Acá lo mismo esta serpente pequeña Me está dando un poquito De más rollo Oh, increíble Increíble, increíble, increíble Muy bien, muy bien, muy bien A ver si nos podemos Polar Vale, al menos nos hemos llevado algo Vale, si pido potenciador Sí Vale Vale Muy bien Me la he jugado mucho Y no se vaya a engañar Me la he jugado demasiado Quizás Pero bueno Ha merecido la pena Vale, vale, vale Me llaman el temerario Aquí no te la juegues Que va aladeado Y a ver si se te va A ir El buen karma Vale, 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 vale Estupendo Vale, fantasmilla Super estupendo Venga, el corriente le robo esto Muy bien Me mantengo por aquí Me mantengo, me mantengo Me mantengo, me mantengo que tengo Perfecto Potenciador por mí Más fantasma Podría haber sido Otro imán Pero bueno Estoy pillando un buen tamaño Vale Puedo correr ya Sin problema Vale Hay uno Vale, vale, vale Me la juego Me la juego Me la juego Vale, vale Ahora a ver si podemos hacerle aquí Muy bien Ha salido muy bien la jugada Vamos a ver potenciadores A ver potenciadores A papi Bueno Y jeces Como veis Está siendo Bastante Sencita la partida En el momento ¿Dónde están? Eh, eh, eh Esta ya me la quería jugar Pues a mí no me la juegas Op Ven, 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 ven Jugadera Ah, como huyes ahora, eh Vale Corre, corre, corre Corre Bueno, bueno A ver si conseguimos Llegar a ser los primeros O a ver si nos encontramos Al Kim De la partida Y no nos fundiseramos Porque es una misión Que tengo que hacer Eliminar al más grande De el modo classic Y esperemos conseguirlo Voy a dar una vuelta A ver si lo encuentro Vale Estupendillo Lumerán magnético Por aquí Se empieza a despejar El camino Más estupendillo Oh Potenciador para mí Uff Sí, potenciador para mí Fantasmas Bueno Ya sabéis Lo que opino Del potenciador fantasma No es mi favorito Eh Ande, ibas, por aquí Pum, por aquí Vale Creo que ya me estoy moviendo Por terrenos Un poco más Temerarios Vale Ahí me ha hecho un movimiento Que yo no quería Corre, corre Vale Aquí ya lo he muerto Aquí ya lo he muerto Corres, corres Corres Potenciador Fantasma Muy bien Ahora sí que le agradezco Como si puedo huir de aquí Con velocidad Uy Uy, uy, bicedetes Que, que, que Que la lio No sé qué pasa Le he dado sin querer Y la he liado Vale Vale Estoy jugando con un poquito de miedo Porque no sé qué pasa Que le he dado a la pantalla Y me ha parecido Vale Vale Vale, estupendo Se ha suicidado Cuando he visto Que estaba muerto Vale Este es el que me gusta Pero aquí hay mucha gente Oh, aquí está el king Aquí está el king Vamos a ver Si le acojonamos un poquito Estupendo Estupendo Me la he jugado mucho La verdad Quizás me la he jugado demasiado Pero me merece la pena Perintividad aquí La verdad es que estoy De un tamaño bastante grande ya Creo que puedo intimidar Con mucha capacidad Capacidad de intimidación Optima Capacidad de muerte Optima Casi Vale El panda este Me está mal nervioso Vale Vamos a ver Uy, le Perfecto Hay un potenciador ahí a la derecha Pero me da igual Vengo con las bolas hasta aquí Me cojo este Y me cojo este Y me pongo aquí En plan ¿Qué pasa? Hola king Estoy aquí Pensabas que me había ido Pero no Sigo a la meta de vueltas Como un ratuelo Porque sé que en algún momento Impactarás contra mí Y me darás mi preciada misión Vamos king Vamos king Ven conmigo Lo estás deseando Tranquilo que ahora te cazaré Te voy a dar un poco de margen Así te confías Y dices Uy Vale No está por aquí Es un fantasma Muy bien Me encanta Ahora puedo Correr a saco Corre, 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 corre Perfecto Te comes un poquito aquí Vale Estupendillo Lo tenemos bastante acojonado Creo yo Quiero pensar Que el king Va a caer en mi red Uff Alguien ha checado contra mi cuerpo Vale Me he comido gran parte del suyo Vale Aquí ya me están disparando No pasa nada Bueno Vigiletes Creo que está yendo muy Pero que muy bien la partida Aún no he escalado de posiciones Pero Ya veréis Como dentro de poco Empieza a subir el ranking Vale Un tarao Hay muchos taraos por aquí Tienes que tener cuidado A la mínima Te lo han jugado Vale Fantasma No quería esto Darme imán Vamos a ver A ver si puedo coger este Antes de que me lo ruin Vale Estupendo Imán por favor Gracias Vale Corre 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 Estupendo Sería que el king estaba por aquí A ver si le gusta esta zona Vale Y estamos a la posición 7 Vale Vale Aquí está el king Haciendo un Movimiento extraño Lo encontro Potenciadores ¿Ves? Por allí Vale 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 Por aquí Asuma la política Ahora sí Vamos a meternos por aquí Porque se vuelve intimidados Intimidación es la clave ¿Ves? Intimidación Ahora me estoy aquí Ya sabes Que estoy por aquí Muy bien El pollo este también Podría morir No estaría mal A ver si consigo eliminar alguno Mira el panda Adiós panda Vale Ya se empieza a mover la cola de este A ver Vamos a estar cambiando por aquí Un opuesto chungo Mejor vas a girar A ver si lo conseguimos Vale Perfecto Hemos girado Vale Podemos volver por aquí Sí Estupendo Está el king corriendo Uy Uff Uff Pichadetes La jugada Maestra Que me acabo de pegar No sé cómo lo he muerto Pero Si lo averiguáis Mereces Uff Otra vez No Por favor No sé Qué está pasando ¿Ves? Porque tengo el dedo Sudoroso Vale 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 Uff No me van a dejar pasar por ninguna de aquí Voy a tener que salir por otro lado ¿Te la juegas? No No te la juegues No te la juegues ¿Por qué hay tanta gente grande aquí? No me dejan tranquilo No puedo moverme con tranquilidad Vale 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 Ahora apareció este garante de aquí Chiquitín Uff Uff Trapas Trapas Bien 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 Corre 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 Vale Vale Esto me gusta como va Vale Va estupendo Va muy estupendo A ver si conseguimos acabar con este pollo No se quien ha chocado contra mi Pero está muy bien Que vaya muriendo contra mi Vale Vale Otro Vale No voy a mear Estoy un poquitín tenso Adiós pollo Me da igual Voy a cortar el pollo La verdad Me está poniendo tenso Prefiero El imán Que yo corro Mi rollo No voy tenso No me dan miedo Las serpientes pequeñitas Que se me acercan Vale Fantasma Perfecto Ahora lo puedo correr Vamos a cambiar de zona Quiero cambiar de zona Vamos a ver Por aquí Corre 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 Estupendo Eres una bala Eres una bala Y una bala También se está Como una bala Vale 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 Uff Eh Potenciador Vale Este fantasma Ahora te sientes Serbioso De él En este momento Esto sí Vale 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 Perfecto Vale A ver si hacemos La máxima Vale 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 Ahora tengo que tener cuidado Voy a hacer Serpientitas pequeñas Por aquí Y me pueden Joder bastante La verdad Y ahora vamos todo por ahí Eh, vamos a pillar esto Un shakarata Me las ha quitado todos Pero no me importa Vale Vámonos por aquí A ver, hasta dónde llegamos Muy bien Otro imáncito Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Vamos avanzando Descarando posiciones A ver si me dan otro imán Por favor, darme imanes Los imanes son los que me cunden Vamos Bueno, lo verán Este ya quiere venir aquí a fastidiar ¿O pasa que no? ¿O pasa que no? Me la juego mucho No te la juegues tanto Sécate la mano Que está sudadita Casi me la lian Vale, ¿para qué puedo pasar? Vale, sí puedo pasar Perfecto Perfecto Puedo pasar más que perfecto Vale, el cuerpo aquí Estupendo Super estupendo Vale, vale, vale Así puedo huir de aquí Horro con el fantasma Ole, píllate Todo esto de aquí Que te encuentras Vale, ha sido muy épico Como corres Como te la juegas Como te la juegas No hay gloria Bueno, dijeetes No sé cómo va a ir la cosa Pero A lo mejor se pausa Si veis un corte Es porque la grabación Se ha pausado Recuerdo que tenía un límite No recuerdo cuál es Pero recuerdo que a los 20 minutos Y algo Se me cortó una vez La grabación Vale, estupendo Vamos a tope Vale Perfecto Bueno Este potencial No sé si está perfecto Vale Esto ha sido genial No se me hagan ya Vale De momento no se ha pausado Llevamos 21 minutos de grabación 21 minutos de partida La verdad La verdad es que pueden ser Bastante largas Sobre todo Si te sale bien Ule Y si triunfas como gala Uuuh Lástima que estuvieras ahí Si no me podría llevar De aquí Un buen pilón Potenciador para mí Ese movimiento lagga no me ha gustado Vale, vale Se lagga bastante Momento lag Vale Volvemos otra vez A hacer Siento Tintitas Vale Potenciador A ver si puedo cogerlo Vale Seguimos Ready Vale 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 Seguimos Super Ready Vale Tercera posición No me puedo quejar De momento vamos muy bien Y tampoco estamos tan lejos del primero Bueno no me sale potenciadores Sí Ahí no me sirve de nada Vamos Darme algo Darme algo Vale Tenemos algo ahí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De aquí? Oh Sí señor Sí señor Vale Lo que le acaba de pasar a este Es mucha mala suerte A mí me va a pasar una vez De repente aparece tu huevo Dentro de una serpiente gigante Que ya está ahí en la pantalla Y dices Vale ¿Qué hago ahora? Sigo dando vueltas Me la juego contra él Espero que se muera Me mato ¿Qué hago? Y normalmente te sueles matar Porque no es modo de salir Porque hace que te mueves Es más pequeño que no Bueno ya me quiere Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado mucho Que mala suerte que he tenido Bueno Lo que había dicho Hasta donde llegara Y hasta aquí he llegado Bueno, bueno Víjese de test Me voy con más Pero bueno 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 Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Víjese de test Hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!